Las lindas, chiquitas y bellas, sus dueños en mi corazón No hay mujeres en el mundo, como nace mi canción La loma grande y la guaragua, chula guaragua, 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 guaragua Llegamos a su sienso, mandamos a grande Con el sueño, con tu libre, es un gran artista Chula guiteño, tú eres el dueño, es el precioso patrimonio de la ciudad Chula guiteño, tú el coste y tú es, también la joya de este quito